¿Cómo llevo equipos aquí en Baltar? A ver, he visto el equipo bastante bien, he visto el equipo competir contra un equipo que últimamente siempre está arriba, en esta categoría, y creo que hemos tenido nuestras opciones, no las hemos hecho y es lo que suele pasar en primera red, que quizá cuando tenemos el partido más controlado, bueno, pues ha llegado el gol suyo. ¿Cómo está viendo la pretemporada? La pretemporada estoy muy contento, estoy muy contento, mucha gente joven, un proyecto que se reconstruye casi de cero, con mucha gente que hay que conjuntar, y poco a poco vamos conjuntando, creciendo y creyendo en el proceso de entrenamiento que nos va a hacer llegar a la primera jornada del Ligo en las mejores condiciones posibles. ¿Y cómo se están adaptando los jugadores al esquema de los cobrados? ¿Cómo se están adaptando los jugadores? Pues la verdad es que a día de hoy no puedo estar nada más que contento con ellos, creo que hoy es el primer gol que encajamos, creo que estamos defendiendo bien y creo que el ofensivo, que es quizá lo más complicado, poco a poco vamos teniendo recursos para hacer daño, hoy también los hemos tenido para hacer daño al Celta, así que muy contento con los chicos. ¿Y cómo están viendo los jugadores del final del Polón y cómo lo están viendo? Bueno, creo que están dando un nivel muy alto, creo que me están haciendo, bueno, pues pensarme mucho los minutos y cómo igualar todo, porque creo que son jugadores, ahora mismo uno más de la plantilla, todos y cada uno de ellos, y bueno, y así está, están jugando en los mismos minutos que los jugadores de la primera plantilla, y de momento muy contentos con ellos, con muchísimas ganas de crecer, con una formación futbolística buenísima, porque son súper educados, hacen todo lo que les dicen, súper obedientes y muy contentos con ellos. Y bueno, supongo que en los próximos días vendrán los jugadores, ¿sabe ya si van a venir próximamente, a corto plazo, a medio plazo? No, yo estoy trabajando con lo que tengo, que es lo que me tengo que centrar y con lo que tengo estoy contento, y bueno, y a seguir creciendo y a seguir mejorándolos y mejorándonos. ¿Y qué perfil, si usted quisiera elegir, qué perfil querería para los que van a llegar? ¿Qué perfil de jugador quiere? No te entiendo. ¿Qué posiciones quiere cubrir ahora? ¿Qué faltan? Hombre, pues evidentemente no tenemos delanteros, creo que eso es un poco en lo que estamos centrados, el resto está todo cubierto. Y una última pregunta por mi parte, ¿Antonio por qué no ha jugado hoy? Pues sigue con molestias, del golpe que le dieron en Coruso, la verdad es que sigue con molestias en una rodilla, detrás, justamente detrás de la rodilla y bueno, sinceramente precaución.